Volver a una ciudad donde se me recibió bien y se hicieron cosas importantes, pues para mí me trae muchos recuerdos y siempre con un cariño muy especial. Dos equipos que no le han pasado nada bien en el torno siempre esta mañana, ¿no? Sí, los sotaneros estamos ahí peleándonos en el último lugar, pero creo que respecto a nosotros estamos metidos en que estamos en una situación distinta a la que es Santos en este momento. Porque nos jugamos, nos estamos jugando con una permanencia, entonces mañana es un partido para nosotros como una final en la cual tenemos que aprovechar muchas circunstancias. Venimos de un golpe fuerte con el cese del entrenador y hoy queremos darle vuelta a la página, dejar atrás lo que ha pasado, los detalles en los cuales no se nos dan los resultados, pues tratarlos de mejorar. Y esta fecha para nosotros es muy importante el poder mirar hacia el frente y tratar de sacar los últimos resultados, cerrar dignamente este torneo que estamos a la mitad y con mucho tiempo de que las cosas se puedan componer. Importante tu experiencia en estas circunstancias, ¿no? Tú ya sabes lo que es jugarse en la categoría, ¿no? Sí, hay que aportar lo más que se pueda al grupo, al equipo, porque a la misma afición que nos demos cuenta de lo que nos estamos jugando. Hoy estamos para salvar al equipo y más adelante vendrán los sueños que todos tenemos con esa institución o mismos sueños que tiene la directiva conforme a este equipo, que es jugar cosas importantes, jugar campeonatos y liguillas. Pero hoy la permanencia es lo que más nos importa y sí, tenemos que aportar toda la experiencia que tenemos para llevar a buen camino a este equipo. ¿Un dolor intenso, dos desesperados de puntos? Sí, nos enfrentamos los últimos lugares, así es que nosotros venimos con la intención de sacar un partido, de llevarnos tres puntos a Culiacán, que lo necesitamos mucho.